hola qué tal amigos y amigas ya estamos listos acá para trabajar el día de hoy hoy les traje algo bien especial porque voy a empezar con las cortinitas poco a poco entonces les voy trayendo un modelo atrás del otro para que ustedes puedan hacerse sus cortinas el día de hoy le toca el turno a la cortina de pliegue americano entonces yo quiero enseñarles cómo van a ustedes a pegar la cinta en la parte superior en venezuela cinta de esparterí y en colombia riata ok esos son los nombres con la que la podemos conseguir es una cinta gruesita yo se las voy a mostrar porque la tengo acá es esta cinta tipo plástica que le vamos a poner en la parte superior de la cortina para que nos permita hacer los pliegues y los tachones que les vamos que vamos a estar aprendiendo a hacer el día de hoy ok tela bueno un doppio velo una tela de cortina yo conseguí esta bien bonita y es la que voy a trabajar porque es para una ventana pequeñita la que voy a hacer la muestra que nos toca trabajar el día de hoy bueno la cortina de pliegue americano en la parte superior en la parte de arriba tiene unos plieguecitos como unas pinzas como unos tachones que son los que vamos a aprender nosotros a hacer para hacer ese tachón nosotros necesitamos 15 centímetros de tela o sea marcar en la pieza 15 centímetros de tela entre un tachón y el otro nosotros tenemos un espacio esos espacios van a ser el día de hoy lo vamos a marcar lo vamos a hacer de 10 centímetros o sea vamos a tener en la que nosotros vamos a aprender por ejemplo para hacerle un repaso van a marcar 10 así van a marcar 15 acá y estos 15 son los que nos van a permitir hacer nuestro tachón citó que es el que vamos a aprender a armar sí pero primero les voy a mostrar porque quiero que copien disculpen que está hecho así en marcador pero lo quiero quiero que lo necesito que lo copien que es cuánta tela necesito para hacer una cortina de pliegue americano para la ventana de un metro van a copiar ahora están mirando van a copiar ventanas de un metro van a escribir 10 espacios de 10 centímetros van a colocar igual acá o un metro estamos hablando del ancho van a colocar nueve tachones de 15 centímetros aquí 135 y van a colocar los dobladillos laterales todo eso es lo que vamos a tener a considerar nosotros ahora cuando vamos a hacer nuestra cortina el total para una ventana de un metro de tela del ancho es 2 metros 43 eso es muy fácil una vez que usted saca la de un metro ya sabe la de 2 ya sabe la de 3 porque simplemente multiplica y ya tiene entonces si tiene 2 43 para una ventana de un metro de tela por 2 le va a dar para 2 metros de ventana por 3 para 3 metros de ventana y así lo va a ir haciendo entonces considere este papelito que les hice yo acá y considere también para que tengan recordatorio que los espacios siempre miden 10 centímetros y los tachones siempre miden 15 centímetros sí copiamos entonces eso así yo creo que ya lo vieron cualquier cosa me lo piden yo se los publico se los voy a publicar para que lo tengan en en las redes sociales para que ustedes lo puedan hacer muy bien una vez que tienen eso esa cuenta sacada van a ir a la tela obviamente yo tengo arriba de la mesa lo que dice mi papel que es 2 metros 43 de tela de ancho el largo es el largo de la ventana de ustedes más lo que le vayan a poner de ruedo ok toman el largo más el ruedo y ahí tienen tranquila la cuenta aquí en la parte superior ustedes le van a pegar esta cinta ok cinta de esparterí o riata ok y la pueden poner al ras como la están viendo en este momento o pueden darle una vuelta como para que le quede tapadita y bonita de este lado y bonita de este otro lado eso ya lo voy a dejar a gusto de ustedes eso sí si usted no la va a poner al ras y piensa darle una vuelta cuando saque la cuenta del largo tiene que considerar el alto de ventana lo que va a usar de ruedo y lo que le va a doblar en la parte de arriba acuérdense de eso que son las sumas que tienen que considerar para sacar el alto muy bien bueno una vez que tenemos esto preparado ahora yo el yo le suelo poner alfileres pero con alfileres no puedo darle la clase entonces ahora con junto con ustedes la voy a bastear toda completa para que podamos después que está basteada meternos en la máquina para decirle cómo sigue la clase vamos a hacerlo como siempre en televisión bastear con hilo rojo para que se vea bien lo que estamos haciendo ponemos el hilo doble para que sea más fácil aquí eso es listo y ahora nos acomodamos vamos a poner la aguja acá un momento aquí y nos vamos a acomodar ok y vamos a comenzar a bastear porque es más fácil cuando uno está basteando si ven que me cuesta les cuento que no es a mí sola ustedes también porque la esparterí es gruesa es súper gruesa a veces también yo les pido comprense una aguja para la máquina número 16 para que aguante el lo grueso ahora cuando nosotros vamos a coser los tachones si escuchan es de plástico es como plástica entonces cuesta un poquito lo que vamos cosiendo vieron que las bastas son grandotas no estoy haciendo nada nada especial unas bastas grandes solamente para que sostengan mientras yo voy cosiendo en la máquina bien aquí se nos terminó el hilo vamos a volver a enhebrar nuevamente y vamos a hacer una cosa yo me voy a quedar cosiendo le esta partecita de arriba de la cortina nosotros hacemos un corte pequeñito y al bronze en la piedra de arriba de la cortina麻 y y Gracias por ver el video.